y qué tal amigos de maíz y comí ex continuando con los cómics de wolverine tenemos este capítulo número 13 el cual está incluido dentro del arco del hellfire gala en qué consiste este arco pues básicamente los mutantes organizan un evento donde se van a vestir bonito y van a invitar a diferentes naciones también a diferentes organizaciones de superhéroes como los avengers cuatro fantásticos y todo esto con la finalidad de tener un mejor trato con ellos y evitar cualquier catástrofe que pueda suceder porque ya saben los mutantes han aislado se han encerrado tienen sus leyes y quieren que los demás los respeten y pues como portada tenemos a esta imagen donde tenemos a deadpool vestido de camarero y peleando con wolverine asimismo como estoy implementando esto en el canal los involucrados en este cómic vendrían a ser benjamin percy como el escritor scott eaton como el dibujante oren jr entintado matthew wilson colorista veces corey petit el encargado de las letras tom muller como el diseñador y los encargados de la portada adam cuber y frank martin más abajo podemos ver los demás involucrados ya lo pueden ver cuando lo publique en el vídeo o pueden buscar el cómic y verlo allí y por último y más importante ya está activado el botón de miembros del canal así que si quieren unirse si quieren apoyar al canal va a ser una gran ayuda para mí para poder continuar haciendo más vídeos constantemente y nuevas cosas ya veremos qué sucede actualmente hay tres niveles todavía no he hecho un vídeo explicando en qué consisten los tres pero básicamente el primero es un gran aporte para el canal donde me va a ayudar mucho y se los voy a compensar haciendo más vídeos constantemente bien sin más que decir vamos a por el cómic mando de seguridad 10 0 4 pm x force solicitando respuesta inmediata plan de combate te escuchamos sage dinos a dónde ir y a quién herir yo espero haberte escuchado mal ya era hora de que algo interesante pasar estoy aburrido de todos estos saludos y botas lamidas hay una célula terrorista en la gala los embajadores terraverdenses se han fugado 11 01 pm herbert sí querida ya tomaste mucho whisky así es querida la gente ya está bailando no queremos ser los últimos en pie sobre la pista mucha razón les mostraremos a estos mutantes que aún podemos mover el esqueleto eh tal vez este sea un buen momento para visitar el baño así una excelente idea más que excelente por favor ayuda o qué noche qué fiesta y apenas está comenzando no es así viejo perro no 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 disculpa a bob pero este baño está fuera de servicio la hellfire gala es el evento geopolítico más prestigioso del año con invitados de alto calibre tanto humanos como mutantes necesitando el mejor equipo de seguridad disponible x force mientras wolverine sage domino kit omega y bestia pueden ser capaces de expulsar a agua fiestas como deadpool el anochecer de repente toma un giro para peor cuando la programación teleflorónica de bestia con los embajadores terraverdenses falla con la realización de que un mutante ha estado controlando y espiando su nación los terraverdenses ahora buscan venganza poniendo la fiesta y a la nación entera de krakow en riesgo estoy escaneando todos los geo rastreadores asociados con los terraverdenses aparecen como desconectados probablemente los aplastaron o tiraron por ahí la embajadora gabriela gómez fue ubicada cerca del borde occidental de la pista de baile la tengo en la mira voy a interceptarla esta es una regla no escrita pero nadie puede morir esta noche no sólo eso nadie puede saber lo que está pasando es esencial que mantengamos esto en silencio y con todos a salvo quédense en las sombras cuando puedan embajadora gómez podemos hablar por favor seamos razonables nos usaste nos programaste como aliados para tu causa nos robaste toda nuestra nación e identidad eres el peor tipo de colonialista oye tú todo está perfectamente bien te lo aseguro sólo bebió un poco de más eso es todo por favor vuelve y resolveremos esto no te preocupes visti lo tengo ahí está unas cuantas sinápticas junto con un torrente de endorfinas y estás listo para irte incluso le agregué una jugosa memoria falsa que involucra bajarse los pantalones a la altura de los tobillos porque soy un tipazo tenía la impresión de que tierra verde y crack oa habían hecho las paces no sé si estás burlándote o si en verdad tú no sabes lo que nos hicieron no hice nada salvo proteger tu jardín cuando tu nación se llenó de enredaderas esa es una interesante forma de describir un derrocamiento derrocamiento de qué demonios estás hablando firmaste el tratado no es así no tuvimos opción los tele florónicos que corren por nuestras venas fueron comprometidos nos programaron como aliados y entonces hace sólo unos minutos no sé cómo o por qué la programación falló después de meses estando encadenado dentro de mi propio cuerpo desperté en control puede que haya venido aquí como prisionero político pero me iré como un revolucionario 50 kilómetros al sur del hellfire gala 11 y 21 pm ya era hora el infierno se está desatando en la gala que grita todo lo que quieras pero nadie te oirá probablemente ni siquiera se den cuenta de tu ausencia hasta mañana para entonces ya habré desaparecido dominó habla bestia no puedes permitir que los embajadores se vayan si se sabe lo que sucedió aquí tendríamos un problema diplomático en nuestras manos a veces la mejor manera de prevenir un incendio es provocar uno les dije que vine a divertirme así que vamos de fiesta de donde sacaste eso te sorprendería cuánto puedo meterme en el tercero tu gran plan es matarnos a ambos porque no fuiste mala conmigo antes eso tiene tanto sentido como esta situación con tierra verde primero somos aliados de repente somos enemigos que quieren vete a la clorofila la tele florónica tiene una relación simbiótica con la población de tierra verde nos necesitamos mutuamente eso es lo único que buscamos con krakow a simbiosis un acuerdo de beneficio mutuo qué estás haciendo quito mega anestesió temporalmente la mente de la embajadora gómez podemos arreglar esta situación reiniciaremos el sistema tele florónico no no eso fue un error deberíamos corregirlo no empeorarlo fuiste tú quien hizo esto es traición no sea ridículo lo fue verdad de qué otro modo pudieron acceder al sistema o saber sobre la bioprogramación no es momento para discutir no creas que no he notado tu actitud últimamente sé que voy a arreglarlo ahora lárgate de mi oficina bitácora de sage moción diplomática se le pidió a todos los miembros de x force retirarse y a los terra verdenses se les prometió un armisticio accedieron con actitud renuente y desconfiada beast se rehusó a disculparse o participar pero accedió a darme el rol de delegada los terra verdenses dejarían de atacar si los mutantes soltaban el control de su país y les permitían independencia política además de lo siguiente mil millones de dólares americanos por daños económicos y emocionales x corp se comprometería a no tomar acciones legales por los derechos de autor de tecnología y fármacos tele florónicos que estuvieran en desarrollo en terra verde su voto para reconocer el tratado comercial craconiano cambiaría de sí a no terra verde ofrecerá a cambio un acuerdo de buena fe para no hablar sobre el golpe de estado con los medios más tarde tras la terraformación de marte 107 am no soy ajeno al tema de perder el control de alguien metiéndose en mi cuerpo y mi mente lo que te sucedió a ti y a toda tierra verde no estuvo bien esta noche y vamos a cambiar de parecer a algunos no pensé que yo también lo haría que comience la fiesta de pool ya llegó mutante honorario miembro clásico de x force hacemos body shots hagamos body shots quiero que chupes un limón directo de mi ombligo espera con nuestro poder sanador tenemos ombligo herbert herbert donde has estado en el baño por supuesto pero estás empapado me pediste que me la vara no pues estoy más que impecable y te perdiste de todo la velada ya ha terminado no todavía no hasta que bailemos 1 y 20 am la verdad no veo la necesidad de explicarte nada sin embargo lo harás como dijo volteo dios no existe pero no se lo digáis a mi criado no sea que se asesine durante la noche krakow es más que una nación es un dios no sea ridículo que tiene de ridículo el tratado requiere que la gente no sirva son recompensados por su fidelidad krakow es un dios y si quieres que la gente crea en ti y te tema como tal necesita ser omnisce necesitamos escuchar todas sus súplicas y blasfemias necesitamos espiar controlaste mentalmente a un país eso es peor que terraformar un planeta estoy segura de que podrías justificar intelectualmente cada calamidad que este mundo haya visto nuestra mente a largo plazo es la supervivencia tú y el consejo reservado pueden sentarse en su bonito círculo y debatir entre ustedes el curso de acción adecuado pero charles sabía desde el comienzo que las decisiones más duras se tomarían desde las sombras eres un bastardo beast quizá pero necesitas a uno si quieres ganar y con gusto lo seré tomaré la culpa recibiré el odio si eso nos salva de la aniquilación bestia habla sage recibo reportes de madripoor es sobre el moroder estoy con emma es el moroder parece que hay un problema qué clase de problema el moroder no está en madripoor christian estaba entregando los diamantes shiar en las cunas de gracoa me temo que no es verdad se encuentra a unos 200 metros de la costa de madripoor y qué demonios está haciendo ahí 6 quemándose puedo estar en el x force ahora y ahora y ahora y en cinco segundos o sea ahora 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 y si lo pido por favor y si lo pido doble por favor y si lo digo por favor y te preparo unos panecillos y si te doy unos cinco dólares o 20 25 no bueno bueno eres un negociante duro 27 27 dólares a la una a las dos y si me tatúo un desnudo de volver y por cierto porque a todo el mundo le dices bob y si llamo logan a mi primer hijo y si te ató con cadenas de adamantium y te arrojo al fondo del mar y les digo a todos que me puse a cargo mientras te tomaba su unas vacaciones para surfear y beber margaritas y si te sigo a todos lados y si te amenazó con matar un perrito así si te negara serías un asesino de perritos y si votamos como cuando ponen esas encuestas en twitter y si y no es porque no me fueran a elegir pero sólo para estar seguros creará un montón de cuentas falsas con dos seguidores para votar por wade wilson 50 mil veces puedo estar en x force logan logan me estás escuchando de pool esta historia continuará si te gustó el vídeo no olvides dejar tu poderoso like compartirlo en tus redes sociales dejar tu comentario suscribirte activar la campanita y por supuesto cuídense mucho esto fue amazing comic x y y y y y y y y Gracias por ver el video.